¿Qué coño es esto? DJ Zane, no seas pendejo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, mía! ¿Y tenía que ser calvo, huevón? ¿Tenía que ser calvo? O sea, ¿me estás jodiendo? O sea, podría haber tenido un afro, podría haber tenido una abundancia de pelo, pero justo en el universo alterno hay un DJ Zane, que probablemente es, no sé, de Francia y es completamente calvo, huevón. ¡No, amigo! ¡Los tienes a todos sentados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Deberían estar parados esos hijos de... ¿Por qué mierda no se paran, mierda? ¿Por qué están ahí sentados, ven? Están ahí sentados fumando e intoxicándose, huevón. No deberían estar saltando. Es una falta de respeto a ese público. Que no se para, no se para bailar. Están cenando. ¡Chucha quién chucha cena con Martin Garrix de fondo, huevón!